La creatividad de las personas al margen de la ley sigue sorprendiendo a las autoridades. En esta ocasión, un hombre llevaba un arma de juego en un casco de su propiedad. Unidades de la Policía en Santiago de Cali lograron interceptar a una persona quien se movilizaba en la motocicleta de placas VDTA 46E y quien, luego de ser requerido por las autoridades, le hallaron en su casco un arma de juego. Así, quedó en evidencia otra forma de burlar a las autoridades en el transporte de armas de fuego ilegal por la capital de Santiago de Cali, pero que en esta ocasión no contaron con suerte y fueron sorprendidos por los uniformados.